Buenos días, Paco. Janet, Jorge, nos encontramos justo en el puente Zaragoza, justo sobre el río Santa Catarina, y como dicen, la naturaleza no perdona los errores humanos. Como puedes ver, esta imagen es ya muy común para los regiomontanos, ya en nuestra mente se vienen imágenes de 1988, cuando el huracán Gilberto afectó precisamente la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La información fue aquel 17 de septiembre del año de 1988, cuando una imagen muy similar a esta y que no se había repetido hasta el día de hoy, amanecía Monterrey con una imagen exactamente igual a esta, el río Santa Catarina, con su caudal furioso de lado a lado, que es lo que estamos observando al amanecer de este día. El día apenas se asoma y nos muestra esta imagen del río Santa Catarina. Durante la noche la lluvia ha sido copiosa, sin embargo, los reportes que tenemos es que aún más fuerte que en la ciudad, ha llovido en la sierra, lo que ha provocado que todos los afluentes del río Santa Catarina provoquen este enorme caudal que ha primero rebasado el canal de estiaje, y posteriormente, bueno, llenado de lado a lado, ya se reportan algunos daños en la mayoría de los vados de la avenida Constitución y la avenida Morones Prieto, que están ya prácticamente cerrados a la circulación, y también, bueno, se reportan daños en muchas de las partes que convergen a este río Santa Catarina. Tenemos en las imágenes precisamente, pues los daños que hubo en 1988, cuando el huracán Gilberto causó daños considerables y más de 250 muertos en aquel entonces, el huracán Gilberto, 17 de septiembre durante la madrugada, ahí puede ver las imágenes que ya quedaron para la historia, precisamente sobre este mismo puente en donde nos encontramos y que son muy similares a las que estamos viendo en este momento, esa imagen que vemos muy característica, ya histórica, en muchas fotografías de los diarios quedó plasmada para la historia de Monterrey, estas otras imágenes que ves ahora en vivo y que podemos, bueno, prácticamente comparar con esa mañana del 17 de septiembre de 1988 con el huracán Gilberto. No sé si tengan alguna... Sí, Paco, es de verdad impresionante ver la fuerza de la naturaleza y entender que todas estas comercios, negocios, áreas de recreación que se encuentran en los márgenes de este río, pues prácticamente han desaparecido. Así es, afortunadamente los cuerpos de auxilio en esta ocasión, a diferencia de aquellos años, se previnieron y tomaron todas las medidas necesarias, como lo reportamos anoche de manera oportuna, en este lugar había un circo instalado, la Dirección de Protección Civil del Estado vino y les alertó que tenían que desalojar el lugar e inmediatamente todos los trabajadores del circo procedieron a desinstalar la carpa, mover todos los animales y también todos los campers que tenían en donde duermen todos los trabajadores de ese circo y afortunadamente en muy pocas horas lograron desmantelarlo y moverse de este lugar. También algunos de los comerciantes que se ubican bajo el Puente del Papa lograron sacar algunas de las estructuras y algunas de sus pertenencias, pero sin embargo otras estructuras que son ya un poco más fijas en el lugar no corrieron con la misma suerte y como veíamos hace un momento con nuestro compañero Sergio Cruz, el agua, pues la corriente se llevó algunas de estas estructuras. En el tiempo que hemos llevado esta transmisión y que hemos pasado aquí en este lugar, hemos visto pasar hasta vehículos, algunos colchones, algunos restos de troncos, restos de árboles, pedazos de madera, de cosas que ha estado arrastrando el agua a lo largo de kilómetros y que la furia de este río Santa Catarina nuevamente, como dicen, la naturaleza cobra su factura y el río nuevamente toma su cauce natural como históricamente lo ha hecho durante los más de 400 años que tiene esta ciudad en que las inundaciones, las peores inundaciones han sido causadas precisamente por el caudal de este río Santa Catarina. Como recordarás, hay una inversión muy fuerte que se ha hecho en administraciones pasadas, precisamente la presa Rompepicos que se hizo río arriba en la zona de la Huasteca en la que se aseguró que jamás se vería nunca una imagen como esta, pero vemos que la naturaleza no se le puede retar y nuevamente, a pesar de la inversión millonaria que se hizo y de las grandes obras que se han hecho, nuevamente vemos una imagen como esta, la naturaleza nuevamente toma su factura y el cauce del río Santa Catarina lo vemos como históricamente teníamos marcadas esas imágenes en nuestra mente del huracán Gilberto en el 88. Y lo preocupante, Paco, pues que van a continuar las precipitaciones y esto puede hacer que aumente todavía más este caudal. Así es, como tú sabes, las autoridades continúan en alerta roja en todo el estado de Nuevo León, este caudal más que bajar ha ido aumentando paulatinamente en el tiempo que hemos estado aquí. te queremos mostrar hacia nuestro lado izquierdo cómo ya el caudal está, mira, si nos ponemos por este lado el caudal ya tomó, sí, tomó la avenida Morón Esprieto, es decir, en esta parte ya se salió del cauce del río Santa Catarina y la corriente del agua ya está pasando sobre la avenida Morón Esprieto que ya está cerrada a la circulación. sobre el otro lado también ya el agua pasa sobre la avenida Constitución que por eso mismo también ya está cerrada la circulación y más que bajar el caudal del agua está aumentando debido a que las precipitaciones no han cesado y los pronósticos son que van a continuar durante las próximas horas más aún que no sólo está lloviendo en el área metropolitana sino que también está lloviendo sino que también está lloviendo en la parte alta de la sierra que es desde donde baja toda esta agua. Muy bien Paco pues estamos al pendiente por supuesto son ciertos imágenes impresionantes que los regiomontanos recuerdan con mucho dolor con mucha tristeza y que finalmente nos invitan a la cautela extrema para evitar contingencias como las que en su momento ese 17 de septiembre de 1988 al que hace referencia se pudieran volver a presentar máxima insisto por las precipitaciones que se esperan todavía más a lo largo de este día seguimos pendientes Paco así es como lo dices mucha cautela para la ciudadanía porque en aquel entonces te repito fueron más de 250 muertos ahora queremos que este sea el saldo lo más blanco posible es decir que la gente permanezca en su casa tenemos la ventaja que hay medios de comunicación más avanzados tenemos más comunicación entre la comunidad por lo que podemos estar en casa viendo desde la comodidad del hogar lo que está pasando en la ciudad estar enterados de lo que está pasando en la ciudad sin tener que salir a la calle aquí ya elementos de seguridad pública del estado y también de la policía municipal están retirando a los curiosos que están llegando aquí en los alrededores del río Santa Catarina para evitar pues algún accidente aquí por el lugar y bueno vamos a continuar al pendiente aquí para estar midiendo el caudal del río y dándote un informe minuto a minuto de lo que está ocurriendo precisamente aquí en Catarina en la zona centro de Monterrey muy bien Paco del equipo de las noticias cuídense mucho por favor claro que sí continuamos aquí al pendiente